8 y 40 minutos de la tarde, estamos aquí en canal Sierra de Cádiz en directo, lo prometido es deuda y vamos a poner en marcha una programación poco a poco, ya que vamos recuperando la normalidad en todos los sectores, también queríamos recuperarla aquí en canal Sierra de Cádiz y decía una programación mucho más completa, utilizando los directos y tratando de acercar un poco la actualidad de la comarca de la Sierra de Cádiz de una forma diferente. Déjenme recordarle que en estos días vamos a poner en marcha de hecho un espacio que se llama Directo a la Sierra, que probablemente será los miércoles a partir de las 12 de la mañana y que servirá para que veamos esa actualidad que muchas veces damos con prisa en los informativos de esta casa, pero que seamos capaces de profundizar en lo que está sucediendo en nuestros municipios en el momento real, no que os traigamos solo una especie de refrito a eso de las 9 y media de la noche en el informativo, sino que en el mismo momento en el que se produce la noticia nosotros estemos allí, será una experiencia piloto para esta casa, un programa matinal a esa hora y que si vemos necesario y se va llenando de contenido iremos ampliando poco a poco. Esta casa que cumple cuatro años desde su constitución como Canal Sierra de Cádiz, lo hizo hace unos días y hemos querido aprovechar esa efeméride, que fue para nosotros el 6 de junio, con la celebración del primer año de las nuevas alcaldías, aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz, para hacer una tertulia con nuestros alcaldes más cercanos, para hablar un poco de todo lo que está sucediendo, cómo se está viviendo desde los municipios el tema de la COVID-19, de esa pandemia mundial que tanto nos está afectando. Decimos hablar con los alcaldes más cercanos, aunque todos estos días han seguido teniendo espacio aquí en Canal Sierra de Cádiz, pero claro, en una situación en la que todos los habéis visto, les queremos agradecer a todos ellos su disponibilidad desde casa, desde las alcaldías, mandándonos vídeos, aportándonos cosas. Hoy hemos dejado las mascarillas a un lado y hemos sentado aquí en esta mesa a tres de nuestros alcaldes, en principio vamos a hacer cuatro, pero por motivos familiares la cuarta, la alcaldesa de Palo del Rey se ha excusado hace unos minutos con nosotros, Vanessa Beltrán, así que tenemos al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, bienvenido Hugo. Muchas gracias, felicidades. Tenemos aquí también al alcalde de Arcos de las Fronteras, Isidoro Gambín, que nos acompaña esta tarde noche, porque comenzamos siendo de tarde, bueno, ahora oscurece bastante tarde, con lo cual puede que salgamos de día, Isidoro, bienvenido. Igualmente, buenas noches y enhorabuena también. Y al alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales, que también nos acompaña aquí hoy en Canal Sierra de Cádiz. Buenas tardes, noches y felicidades a la familia de Canal Sierra de Cádiz. Vamos a comenzar con este programa en directo, en el que queremos conocer las opiniones de los alcaldes, os lo digo, riguroso, directo, enciendo aquí para deciros que son las 8 y 44 minutos de la tarde. También queremos, y aquí los alcaldes dirán, este cada vez se le va mal la cabeza, pero bueno, ahora lo explico y lo entenderán. Queremos saludar también a nuestros amigos de la plataforma Awards Networks. Yo no sé para qué me ponen cosas en inglés con lo mal que se me da, pero bueno, esto es. Una plataforma que nació en Los Ángeles y que agrupa a televisiones regionales y locales de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, e Italia también está metida en esta plataforma con dos televisiones y resulta que en España hay una televisión de momento en esta plataforma y que somos nosotros. Así que esto nos permitirá que tanto en esos países, ahora mismo, se nos puede estar viendo por esta, como decimos, una plataforma de teléfonos, tables y ordenadores, por lo cual si tenemos compatriotas por allí, pues le estamos acercando mucho su televisión. ¿Ha sido difícil? No sé cómo lo habéis vivido desde las alcaldías, como regidores, todo lo que ha sucedido a partir de ese 14 ya de marzo fatídico, aunque en principio parecía y se veía que ya... Te garantizo que en el caso de los alcaldes, incluso 10 días antes, incluso ya a finales de febrero, principios de marzo, me consta que estábamos todos ya un poco con la mosca detrás de la oreja y ya viendo lo que se nos venía encima... ¿Tanto? No, no. Viendo los principios, los albores, cómo se esperaba que evolucionase. Me acuerdo perfectamente que se veían algunas imágenes de Italia, ese coche de la policía que pasaba por las calles italianas con un megáfono diciendo que no se podía salir a la calle y aquí lo veíamos algo como escandalizado y lejano y al final lo hemos vivido también tal cual. Yo no sé los compañeros alcaldes lo que te diré ahora, pero bajo mi punto de vista ha sido tres meses, que estamos llegando al tercer mes, de una responsabilidad brutal, un peso inmenso, un peso además intangible porque estamos hablando de salud, estamos hablando de una cosa que no podemos cuantificar y aquellos primeros días, aquellas primeras semanas de que se daba el primer caso, te caía como una losa encima y te aplastaba la cabeza y empezabas a buscar y la pelea que hemos tenido todos buscando los EPI, las mascarillas, los guantes, los geles. Era todo una lucha continua, día tras día, mañana, tarde y noche y continuamente leyendo boletines y continuamente viendo las noticias, luchando, peleando y sobre todo el peso de la responsabilidad. Yo creo que a todos nos ha pesado, nos ha hecho tener que sacar fuerzas de flaqueza para poder soportar estos tres meses, porque claro, le estabas diciendo a un pueblo que se quedara en su casa encerrado, que ahora lo vemos muy sencillito, a todo lo pasado lo vemos ahora como que, que bien que hemos estado todos, hay que felicitar a todo el mundo, pero decirle al pueblo entero, quédate en tu casa, que te voy a poner la policía para que te vigile, para que no salga, son situaciones complicadas. Solo cuentas en febrero y... Te dicen que estás loco, tú cuentas en febrero que vas a mandar a la policía para que nadie esté en la calle y te hubiesen dicho que estás hablando, alcalde, y al final lo hemos vivido y ese peso ha recaído sobre la administración local y casi la administración local a ciega, trabajando muchas veces como hemos podido, ayudándonos entre nosotros, porque además me consta, ha habido buena relación entre los alcaldes y ha habido muchas llamadas de teléfonos que han intercambiado impresiones. He hablado ya con varios que destacan eso, que os habéis unido mucho, incluso en comentarse las decisiones, ver por dónde está cada uno... Claro, es que nos hemos enfrentado todos a una cosa que no habíamos visto nunca. Y eso, pues, naturalmente, si yo tengo que hablar con Hugo, con Isidoro, con cualquier otro alcalde de Puerto Serrano, Cazahara, cualquiera, cualquier cosa intercambiada, oye, ¿qué has hecho con esto? Oye, que estás utilizando lejía, peróxido, mil cosas, mil cosas que se sucedían todos los días y que al final terminabas haciendo una apuesta en común con los teléfonos que te pillabas a manos que por cualquier razón tuvieses que hablar con otros alcaldes, ¿no? Y eso ha pesado mucho. Le ha pesado a todo el mundo, evidentemente. Las personas que han tenido que estar dos meses, metía dos meses y pico, metía en su casa. Las personas mayores que estaban acostumbradas todos los días a dar un paseíto y meterse en su casa. Todo eso ha sido muy duro para todo el mundo. Y para nosotros, especialmente, por la responsabilidad que nos conllevaba ahí, porque al fin y al cabo nosotros somos el representante del pueblo en todos los aspectos y al primero que se mira, que se llama y que se consulta por teléfono es al alcalde y ahí se centralizaba todo, ¿no? Y al final todo era un poco así, ¿no? Esos primeros casos que caían como una losa y al final, que hay un caso, pero este alcalde, ¿qué está haciendo? ¿No va a hacer nada para que no lleguen los casos aquí? Como si realmente pudiéramos… Mucha incertidumbre. Como si pudiéramos hacer algo, ¿no? Realmente, complicado. La verdad que la palabra incertidumbre es la que define esta situación. Nos ha acogido a todos sorpresa, en eso estamos todos de acuerdo y hemos tenido que actuar sin medio, sobre la marcha y de la mejor manera posible, porque nos ha caído encima tres situaciones, tres crisis completamente distintas con esta pandemia, que es la crisis sanitaria, que todo el mundo ha contenido como ha podido, la crisis económica y detrás de una crisis económica hay una crisis social que también la hemos padecido todos y sobre todo los que menos tienen, ¿no? Y ahí los alcaldes nos hemos tenido que hacer valer para intentar ayudar en todo lo posible a esta familia para cubrir esas necesidades básicas para poder mínimamente subsistir. Y eso sí es penoso, bastante penoso. Penoso y complicado. No sé si el alcalde de Bona tiene la misma sensación que me decían algunos alcaldes que decían, veo el número de teléfono extraño y entro en pánico. La verdad es que sí. Sea la hora que sea, porque me van a comentar algo, me van a decir que algo ha pasado, esto es complicado. La verdad es que sí, bueno, tanto Isidoro como Guadalupe lo han explicado bastante bien. Sobre todo yo califico los primeros 15 días, no sé, me imagino que ellos también, fueron de auténtica locura. Yo comento mucho una anécdota que el miércoles antes del estado de alarma, salía, no fui al ayuntamiento por un tema personal, y bueno, estuve toda la mañana sin ver el teléfono, ¿no? Cuando salgo, miro el grupo de WhatsApp que tenía con otros compañeros alcaldes, y el alcalde de un municipio, no voy a decir cuál, se negaba el miércoles a suspender los carnavales, porque eran los carnavales de su pueblo y él no los iba a suspender. Yo me lo tomo un poco como anecdótico, oye, mira, cómo está esto del coronavirus, parece que se está poniendo serio, pero es que al día siguiente ya el jueves fue una auténtica locura, y yo recuerdo de plantear el trabajo ya solo pensando en coronavirus para un día, dejarlo todo preparado para el día siguiente, y me imagino que usted habrá pasado a las 8 de la mañana, desmontarlo toda la planificación de ese día, y en 15 minutos montar una nueva, porque venían órdenes distintas, porque no tenías personal, porque, bueno, 20.000 cuestiones que te hacían cambiar de planes sobre la marcha, y los primeros 15 días fueron de locura, sobre todo la gente de ayuda a domicilio, ley de la dependencia, con una incertidumbre grandísima, con muy pocos medios, venían al ayuntamiento, evidentemente, a pedir medios, porque era la administración más cercana, nosotros sin medios prácticamente, para poder atenderlos, y ha sido una situación bastante amistosa que no podías ayudar. En el tema social, que yo creo que al final el ayuntamiento es esa puerta cercana, si queréis podemos hablar, incluso a mí hay un tema que me encanta, que es el de la financiación local, porque yo, para mí, la financiación local, gobierne quien gobierne, casi siempre es de vergüenza, porque yo siempre tengo una frase, y en la realidad, si todos los ayuntamientos tienen problemas económicos para dar los servicios que tienen que dar, podrá haber un alcalde malo, dos alcaldes malos, pero todos son malos, o sea, aquí habrá que ver qué servicios se le pide al ayuntamiento, y qué medios se le da, y a mí me da la impresión de que la financiación local se queda siempre corta, y nunca le llega el momento, no sé si compartimos y ahora lo podemos ver, pero toda esa incertidumbre, unido a que los alcaldes tienen familias, no sé cómo habéis vivido también esa situación, porque decía Juan Luis, no sé si queriendo o sin querer se le iba, los que se quedaban en casa, porque vosotros no podíais quedaros en casa de la misma forma que a lo mejor me quedaba yo, en mi caso, yo estaba en el ayuntamiento todos los días, salvo la Semana Santa, la Semana Santa, creo que estuve el lunes de la Semana Santa, y después ya no estuve más hasta el lunes siguiente, que además coincidió con el peor momento, en el que había el mayor grado de confinamiento, el resto de días he estado siempre en el ayuntamiento, y al principio, pues claro, tú cuando ponías el pie en la casa, tú decías, ¿de dónde vengo?, ¿con quién he estado?, hacías una película, rebobinabas y automáticamente te ibas para el cuarto baño, y manos, y caras, y zapatos, y te decías, bueno, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, pero al fin y al cabo es que el alcalde del pueblo es el sacrificado, es el que tiene que estar, o sea, si alguien tenía que moverse en algún momento, era el alcalde, y detrás del alcalde, pues evidentemente el servicio de policía local, y los servicios sociales, y yo afortunadamente además he contado con mis concejales, que también han querido, han querido voluntariamente estar a pie de tajo todos los días, y algunos trabajadores del ayuntamiento, que también han querido estar para lo que fuese, ha habido trabajadores del ayuntamiento, de intervención, concejales míos, que montaron las cajas de alimentos, para que se pudieran repartir, porque, porque claro, tú dices, ¿a quién llamo? voy a sacar a alguien de su casa para que se venga, pues lo hacemos nosotros, pues lo hacemos nosotros, y así hemos estado, y la verdad es que, cada vez que ponías un pie en el escalón de tu casa, rebobinaba, todo lo que habías hecho, y en ese rebobinado rápido, tú decías, creo que vengo bien, creo que vengo bien, y te ibas para el cuarto de baño, y ya te incorporaba a la casa, al menos en mi caso hacía así. Yo he intentado, la verdad he intentado compatibilizarlo desde casa, y desde el ayuntamiento, pero por ejemplo, recuerdo uno de los días, que es que teníamos que hacerlo los concejales y protección civil, porque otra gente no queríamos hacerlo sacar, que fue reparto de las mascarillas de diputación, nosotros en Borno lo repartimos mano a mano, casa a casa, y era por evitar colazo, y le dimos 20.000 vueltas, de qué manera repartirle, y dijimos, mira, casa a casa, nosotros nos ponemos todos los concejales, junto con protección civil, e intentamos pues hacerlo lo antes posible, para que todo el mundo tenga esas mascarillas, que daba diputación, y después igualmente, como ha comentado Jolín, porque yo creo que en todos los pueblos se ha actuado igual, y con la misma intención, y la misma voluntad, los concejales, y la gente que ha estado trabajando, al cual yo lo agradezco públicamente, la gente que ha estado a pies de tajo, desinfectando todos los días, esos voluntarios, por ejemplo, en el caso de Borno y del Coto, con tractores que se prestaban, para desinfectar, los concejales también a pies de tajo, intentando echar a un cable, combatiendo contra un enemigo, que no se veía, porque tú no sabías, si estaba, no estaba, es que no sabíamos que era que actuar, y la verdad que era bastante complicado, y yo creo que todos hemos actuado exactamente igual, y con buena fe, todos los alcaldes y todos los ayuntamientos han actuado con muy buena fe, intentando acertar, sin saber, sin tener elementos para decidir, para poder tomar una buena decisión. Aunque el volumen de población en arco es similar, las situaciones también son parecidas, aunque ha hecho falta mucho más movimiento social, a lo mejor, para llegar a toda la población alcalde. Efectivamente, las dificultades son las mismas, que la de todos, porque todos hemos tenido los mismos problemas, y es muy complicado, de verdad, una situación tan difícil, tan complicada, que tenía que gestionar esta situación de crisis, y además, paralelamente, tenía que gestionar la gestión municipal, porque el ayuntamiento tiene que funcionar, el ayuntamiento tiene que seguir prestando los servicios públicos fundamentales. Nosotros, prueba de ello, no hemos dejado de trabajar ni un solo día, como equipo de gobierno, porque no hemos dejado de celebrar ni una sola semana, una junta de gobierno, y hemos celebrado todos los plenos, de manera telemática al principio, y ahora lo estamos haciendo ya de manera presencial. ¿Por qué? Porque es necesario llevarlo a cabo, y así lo hemos hecho toda la semana. Había que solventar las situaciones, y la problemática social, y económica, y sanitaria que estábamos padeciendo, y además, teníamos que seguir apostando por el horizonte, por el futuro de la ciudad, para seguir poniendo nuestra semillita, para que después de salir de esto, pues la ciudad siga funcionando fundamentalmente, y siga creciendo, y en eso hemos estado todo el tiempo, por eso he dicho antes, que ha sido la actividad todavía más intensa que anteriormente, porque tenía que solventar un doble objetivo, que era paliar la situación de crisis, y gestionar de todas las índoles precisas, el ayuntamiento en todos los sentidos, para que vaya funcionando la ciudad. Lo decíais algunos de vosotros, lo rápido que nos ha tocado a todos, cambiar el chi completamente, porque decía Hugo, era precisamente, yo mi carnaval no lo voy a suspender, pase lo que pase, ni nada, un compañero, un compañero, que decía que el tuyo cuando pasó, no estaba la situación igual, pero esa era la mentalidad, porque si hablabas de la Semana Santa, decías, ¿quién va a suspender la Semana Santa en Sevilla? Vamos, suspenden la Semana Santa en Sevilla, y se lía una tremenda, no se suspendió, el fútbol, ¿quién va a quitar el fútbol? Se quitó, o sea, las decisiones que tomamos al principio, que eran decisiones, que nunca hubiéramos imaginado, que íbamos a tomar, eran muy difíciles de tomar, pero había que tomarlas, lo que pasa que a todo lo pasado, ahora se ven las cosas de otra manera, pero exactamente, había que verlas en el momento de tomar las decisiones, tan importantes que tomamos, en Villa Martín, en Bornos y en Arcos, y en todo lo que te sentaba, decía el mercadillo, ¿qué hago con el mercadillo? Si le estoy diciendo a la gente, que ya no conviene moverse, ¿qué hago? Hay momentos que, luego ya hubo una regulación general, que se acabó todo esto, pero habéis tenido una época y todo, de, ¿qué hago con esto? ¿qué hago con aquello? ¿qué va a pasar con mi Semana Santa, en el caso de Arcos, o en los casos vuestros igual? Un momento ahí de incertidumbre total, que se fue todo, en nada, se acabó todo. Esto, por ejemplo, que decretamos el cierre total y absoluto, porque ya estábamos bastante agobiados, la verdad, y asustados. Recuerdo que me tiré, pues, todo el día meditándolo, tuvimos una reunión, los concejales, por la telemática, por la tarde, donde tuvimos por lo menos dos horas de debate, y de intentar preparar lo que venía después, de cómo organizar todo el teletrabajo, y todos los servicios públicos, lo había que prestar, y la tomamos tarde, cerca de las 10 de la noche, y la comunicamos a los representantes sindicales del ayuntamiento, porque es que eran decisiones difíciles, porque cerrar un ayuntamiento, que como hice yo en Borno, era difícil la opción, por ejemplo, cerrar el castillo, y los parques infantiles, y las plazas, cerrar un espacio público, que un alcalde tenga que cerrar un espacio, todos los espacios públicos de su pueblo, es una decisión que pesa, que tú la sometes, y llamas a un alcalde, y llamas a otro, que está haciendo en otro sitio, y las decisiones iban cayendo, una detrás de otra, y tú no sabías si estabas acertando, si no estabas acertando, pero tenías que tomarlas en esos momentos. Hay un matiz que, que es que, claro, es que han pasado tantísimas cosas, que podríamos escribir cada uno de los alcalde, y si tuviera una capacidad de acordarnos de todo, podríamos escribir tres libros cada uno, y hay una cosa que, que en esta zona se dio, en todos nuestros pueblos, y es que nosotros íbamos tomando decisiones, por delante del BOE, por delante del BOE, el BOE, cuando suprimió los mercadillos, nosotros ya lo habíamos quitado, nosotros ya lo habíamos quitado, a eso es a lo que voy, no había una guía, cuando el BOE dijo que había que cerrar la residencia de ancianos, nosotros ya la habíamos cerrado, nosotros ya le habíamos dicho a los vecinos, oye, que se acabó, que no podía ir a ver a tu padre, oye, oye, como que el alcalde me va a prohibir a mí, a ver a mi padre, pues sí, pues se prohibió, y nosotros, había residencia que lo tenían prohibido, desde enero, febrero, pero yo recuerdo perfectamente, que la primera parte de la pandemia, el primer mes, todo lo que iba sacando el BOE, en cuanto a limitaciones y restricciones, nosotros lo teníamos ya aplicado, con días de antelación, todo, en el mercadillo, en la residencia, en el ayuntamiento, en todos los sitios, habíamos, poco más o menos, que no habíamos automodulado, a eso me refiero, que el peso es mucho mayor, vosotros todo ese trabajo, ya lo habíais hecho, no habíais esperado, claro, a una regulación, que luego es verdad, que ha sido minuciosa la regulación, y se dice, los mercadillos no por esto, los bares de esta forma, pero, se actuó antes de todo eso, antes de que lo que se hiciera. Yo recuerdo, en Bornos, el viernes por la noche, prácticamente, ningún bar ya estaba abierto, y el sábado igual, prácticamente bien cerrado. Nosotros cerramos los bares, casi dos días antes. Yo cerré, los parques infantiles, los cerré, creo que fue, anterior al estado de alarma, anterior al estado de alarma, que fue un viernes 6 de marzo, por ahí aproximadamente, y, porque se empezó a hablar, no del estado de alarma, sino de que los niños, no iban a ir al colegio, y cuando se empezó la desamérica, pues, yo tengo que cerrar los parques, y cerramos los parques, sin que hubiese indicación de hacerlo, pero, fuimos siempre por delante, igual eso es lo que ha permitido, que en todas nuestras zonas, hayamos sido, al fin y al cabo, aquí hemos estado rey, comparado con todos los problemas, que hemos tenido, mandando de aquí un abrazo, a todos los familiares, que han sufrido, en este periodo, pero, como cómputo general, nuestra comarca, de la Sierra de Cádiz, ha estado rey, y la provincia de Cádiz, ha estado rey, y Andalucía, en líneas generales, ha estado rey, no nos podemos quejar, hemos escapado bastante bien, en esta pandemia, y posiblemente sea fruto, de que mientras que, en otras zonas, estaban ya muy, muy metidos en el problema, muy atascados, estoy hablando de Madrid, pues aquí vimos, vimos el tema, y, igual eso nos permitió, y actuamos con decisión, rápido, igual eso nos ha ayudado, a frenar, vamos a seguir con la charla, quería el alcalde, pero vamos a hacer, una conexión, en directo, que tenemos, porque queremos ver, como por ejemplo, comercios, se han tenido que adaptar, también a estas circunstancias, en las desescaladas, como se están preparando, y queríamos traer un testimonio, vuelvo a repetir, completamente en directo, me permiten que vire la hora, nueve y tres minutos, estamos en concreto, en el centro comercial, de Arcos de la Frontera, tenemos a Marina Contreras, nuestra compañera, por allí, que nos va a contar, cómo se están tomando, esas medidas. Así es Antonio, nos encontramos esta tarde, en las tiendas de Arco, aquí en el centro comercial, y estoy justamente, enfrente de la tienda, de Celos Man, como sabéis, en la fase 2, ya muchos establecimientos, podrían abrir de nuevo, pero solamente, con el 30% de su aforo, así es el caso, de esta tienda, que os he mencionado antes, y tengo aquí, a sugerente, a Jesús, que nos va a explicar, un poquito mejor, cómo se vivió, esta primera fase, aquí en Arcos de la Frontera, ¿no? En concreto, en tu tienda, ¿cómo lo viviste aquí? Buenas tardes, pues aquí lo vivimos, la verdad que bastante tranquilo, y con un ambiente, muy relajado, porque, aunque tuviéramos el 30% del aforo, al tener, unas tiendas, bastante amplias, no hacía falta, de que la gente se cruzase, entonces la gente compraba, más tranquila, y no tenías, y mantenían la distancia de seguridad, siempre. Eso es muy importante, ¿verdad? La distancia de seguridad, que respetara vuestras medidas, porque me estabas comentando, lo primero que hay que hacer cuando se entra a un establecimiento, es lavarse las manos. Como el Ministerio de Sanidad ha comentado, antes de acceder a cualquier local público, hay que lavarse las manitas, siempre tenemos el gel hidroalcohólico, y nosotros siempre recomendamos, que se laven las manos, tanto al entrar, como al tocar las prendas, al salir del probador, incluso al salir de la tienda, que para eso tienen el gel hidroalcohólico. Eso explícame un poco mejor, porque si aquí entraba alguien, tenemos ese primer paso, se la daban sus manitas, pero el segundo paso era, toquetear toda la ropa, e incluso probársela. Si esa persona no se quedaba con la prenda, ¿qué protocolo seguíais aquí? El protocolo de seguridad, y de higiene que se mantiene, es que, si esa persona que entra al probador, no se lleva la prenda, esa prenda tiene que entrar en cuarentena, durante 48 horas, eso quiere decir que tiene que entrar a una zona del almacén, en la que no se toca, no tiene contacto con ninguna otra prenda, y una vez pasadas esas 48 horas, se vaporiza a más de 60 grados, y se desinfecta con un spray desinfectante. En ese momento, esa prenda ya está completamente nueva, y lista para su uso, y para la venta. Es el mismo caso, que cuando hay una devolución, de una prenda que se han llevado, y no la quieren, pasa exactamente lo mismo, entra en cuarentena, y el mismo proceso, para que así no haya riesgo de contagio ninguno. Mucha gente se preguntará desde casa, ¿merece realmente la pena, que la gente se pruebe la ropa, si después hay que seguir todas esas pautas? Merece la pena, merece la pena, siempre y cuando se quiera dar un servicio de calidad, siempre y cuando, realmente, nuestro objetivo sea, mirar por el cliente, y por ese amigo que estamos vendiéndoles ropa. Por eso sí merece la pena, porque nuestro trabajo, aparte, es vocacional. A mí me gusta ayudar a la gente, a sentirse guapa, a que vaya contenta, y si yo quiero ayudar a esa persona, a mí me merece la pena, un poquito más de trabajo. Eso que me estás diciendo, es genial, y seguro que también el cliente, lo valora muchísimo, Jesús. También se me viene a la cabeza, alguna de las preguntas, que las personas que hoy no están viendo, pueden hacerse, y es, cuando la gente llega, ¿qué es la cosa más disparatada que te han dicho? ¿Has escuchado? ¿Qué es lo primero que suelen preguntar? ¿Cuál es? Pues disparate, hemos escuchado mucho en estas dos fases, pero lo más normal que entra, que pregunta la gente es, y con mucha prudencia, y me gusta mucho escucharlo, es, ¿puedo entrar? Educados, ¿no? Que educados. Pues mira, sí, puedes entrar, está en tu casa, y hay gente que todavía se le ha olvidado ya, todo esto que hemos pasado, y entra sin preguntar, sin lavarse las manos, sin mascarilla, son los que menos, hay que decirlo, que son los que menos, pero los hay, los hay, y hombre, en nosotros está el pararle un poquito los pies, y, oye, mira, lávate las manitas, o ponte la mascarilla, porque creo que sobre nosotros, recae mucha responsabilidad. Así es, Jesús, también debemos recordar a la gente que está en casa, que tú aquí trabajas prácticamente solo, y tú tenías que hacer todas esas labores que nos estabas comentando, ¿cómo te has sentido desde que comenzaron estas fases, hasta ahora que estamos ya en la fase 3? Pues me he sentido muy ocupado, sí, ahora, evidentemente, hay, hay que trabajar un poquito más, hay que correr más, pero, eso se agradece, que la gente se le vaya quitando el miedo, que, que vuelva a apostar por el comercio de Arco, porque es verdad que, se había perdido un poquito, y ahora, la gente está un poquito más concienciada, y, y se queda en su pueblo, y gasta en su pueblo, y eso es también parte, gracias a la labor de, de todos nosotros, que, estamos trabajando bien. Eso sí que es verdad, también, gracias, pues a vosotros, ¿no?, los que regentáis todos los comercios locales, y como bien has dicho, ahora es momento, de apoyar a nuestro pueblo, de apoyar a nuestro comercio local, y que todo el mundo nos quedemos por aquí comprando, muchas gracias Jesús, te tengo que dejar, muchas gracias, y vuelvo contigo al plato, Antonio, como ves, pues, las fases van avanzando, así que te devuelvo la conexión, porque ahora me voy a ir a los 100 montaditos, y voy a hablar, pues, con una de las encargadas, y que me cuente también, cómo se ha vivido, en otro tipo, o no de establecimiento, como es el de la restauración. Fijarse, fijarse lo que estábamos hablando, de acostumbrarse, cómo hay que entrar ahora en una tienda, nos dicen hace unos meses, que para entrar en una tienda, entramos así, y no voy ni a comprar, me quedo en mi casa, ¿no?, pero bueno, hay que, hay que, hay que cambiar esos hábitos, ha detallado el comerciante una cosa, la gente parece que empieza a apostar, por el comercio local, esperemos que sea así, ¿no?, en este caso hablamos del comercio local de Arco, Villamartín, Bornos, cada municipio, durante los cierres de los centros comerciales, lo han notado, por lo visto para bien, esos comerciantes, esperemos que siga esa tendencia, porque esa es una forma más de salir, rápido de la crisis, ¿no?, que lo que movemos, se quede en nuestro pueblo. Yo creo que sí, y la verdad que hay que poner en valor, el esfuerzo que hacen, ya lo ha comentado, lo ha comentado él, ¿no?, toda la cuestión de 48 horas de la ropa, después, pues, tener las medidas higiénicas, y demás, y creo que se lo tenemos que agradecer a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros, que son después los que están ahí, cuando nos ayudan, nos animan, saben cómo nos gusta el café, saben cómo la prenda que nos gusta, y nos dan un trato mucho más cercano, que las grandes superficies, que las grandes marcas, y después, nunca abandonan al pueblo, porque siempre llega la fiesta de la bicicleta, llega el equipo de fútbol, llega en cualquier evento local, y están ahí apoyando, están ahí ayudando, entonces, creo que ahora hay que hacer un llamamiento, al apoyo del comercio local, a comprar en nuestro pueblo, y en nuestra comarca, ¿no?, y esperemos que sigamos por esa senda, porque eso, como tú bien has dicho, repercute en la economía de todos. Claro que sí, alcalde, lo ve así también, supongo, ¿no?, que... Por supuesto, el apoyo al comercio local, ahora mismo, tiene que ser indispensable, obligatorio, nosotros, desde el Ayuntamiento de Arco, hemos apoyado una plataforma online, de carácter privado, pero lo hemos apoyado institucionalmente, para que se apoye al comercio local, y se pueda comprar telemáticamente, en esta etapa de confinamiento, y ahora, se está utilizando también, para otros menesteres, que están de moda, como es la compra a través de internet, y se está llevando a cabo, lo hemos apoyado, y además, es necesario, el comercio de cercanía, la confianza, la atención, es fundamental, en estos momentos, y hay que ser solidarios, y colaboradores, y cómo hacerlo, de la mejor manera posible, poniendo tu granita de arena, por parte de los ayuntamientos, para intentar promocionar, el tipo de comercio local, que son fundamentalmente, los que han pasado, una de las etapas más difíciles, en esta etapa de confinamiento. Todos estáis poniendo en marcha, campañas de apoyo al comercio local, el caso de Arco, Borno, también está ayudando a los comerciantes, Villamartín, incluso también hizo un vídeo, precisamente, remarcando eso, al final, de la frutería, ojo, ha hecho más negocio, pero también, tenía su cosita, y ha estado jugándosela ahí, para, para, para que no nos quedáramos desabastecidos, que también podía haber cerrado, la frutería, entre comillas, y ahora llega el momento, también, de agradecer ese apoyo. Yo creo que no, que no ha sido fácil, y yo creo que no va a ser fácil, pero hay que hacer esfuerzos de adaptación, y hay que, y todos los comerciantes tienen que, entender el nuevo marco que hay, que hay cosas que se van a quedar, que han llegado para quedarse para siempre, y otras que se irán mitigando, pero el comercio, lo tiene que hacer un esfuerzo importante, y para que haga ese esfuerzo importante, necesita el apoyo, y evidentemente, el apoyo de su ayuntamiento, es el primero que tiene que, que surgir, hay muchas iniciativas, como bien ha dicho Isidoro, que se están creando ahora mismo, de plataformas locales, para potenciar el consumo local, que están siendo refrendadas, por todos los ayuntamientos, como no podría ser de otra forma, y hay que animarlos, y sobre todo desde el ayuntamiento, yo siempre lo he dicho, que vamos a intentar, que en este periodo de confinamiento, no seamos la administración pública, un coste para todos esos negocios, que han tenido que estar cerrados, entonces habrá que, o se están articulando, me consta que en casi todos los ayuntamientos, se van a hacer, las medidas oportunas, para que esos meses de basura, esos meses de veladores, pues que no tengan que pagarlo, que no le suponga un coste añadido, habiendo estado cerrado, pero lo insisto, yo creo que no va a ser fácil, el empresario va a necesitar apoyo, y los ayuntamientos, yo creo que en línea general, evidentemente, es el momento, de que todos los consumidores, entiendan, la importancia que tiene, el consumo local, el consumo de kilómetro cero, el consumo de tu gente, de tu pueblo, porque es en tu pueblo, donde se puede crear empleo, donde se puede ayudar, luego a los colectivos, que vienen pidiéndote, para un cartel, para una promoción, y hemos llegado a un punto, en que, creo que hay que aprovecharlo, para que todo el mundo, tome conciencia, sin negar, otras realidades comerciales, que existen, pero todo el mundo, tiene que tomar conciencia, de que si tú, quieres mantener tu pueblo vivo, el pueblo no se mantiene vivo, por arte de magia, sino se mantiene vivo, creando economía en él, y si en vez de comprarme, esta botellita de agua, a 20 kilómetros, lo puedo comprar a 200 metros, pues hay que intentar, comprarla a 200 metros, porque esto va, posiblemente, provoque, que algún hijo tuyo, un primo, un sobrino, termine trabajando en el pueblo, en vez de trabajar en Mallorca, y estamos en un punto, en el que hay que insistirle, mucho a la población, que yo creo que lo han visto, que lo ven, pero que es el momento, de cambiar la costumbre, y potenciar el comercio local. Que están esas otras opciones, lógicamente, que se pueden utilizar, que todo, pero que hay que tener, un huequecito para lo local, yo lo amplio a comarcal, si os lo digo, porque yo soy muy el chis, y para mí, mi localidad es en la sierra, pero que también, ese comercio de proximidad, hay algo que a lo mejor, en Arcos no encuentras, y en Bornos tiene, o Villamartín, al final, si vives en una ciudad como Sevilla, resulta que ir a, a un centro comercial de Sevilla, está más lejos, que desplazarte a Villamartín, o a Bornos, o entre nuestros municipios, al final tenemos que apostar, por eso que es lo nuestro, ese concepto de comarca, de pueblo, de lo nuestro. Comercio local, hay que pensar globalmente, pero actuar localmente, y hay que potenciar el consumo, y la economía local, porque es donde vivimos, porque es donde queremos seguir viviendo, y si queremos vivir, y seguir viviendo, en los pueblos en los que estamos, pues hay que potenciar esa economía, y no otras, porque si quieres potenciar otra, pues entonces tendrías que irte a vivir a otro sitio. Claro, es una cuestión de verdad, Antonio, es una cuestión de mentalidad, fundamentalmente, una mentalidad que tenemos que cambiar, y ¿cómo cambiarla? Pues a base de apoyos, institucionales, por supuesto, y hacerlo saber, y hacerlo ver, a los concitadanos, de que para poder apoyar el comercio local, tenemos que cambiar la mentalidad, de que existen unos negocios, que están ahí, al alcance de nuestras manos, y que es incluso más provechoso, de acudir a las distancias cortas, que a las distancias largas, incluso ahorraríamos en gasolina, a veces es cuestión de eso, pero es un cambio de mentalidad, que tenemos que poner en marcha. Mucho dirá, en otro me cuesta 10, a cuenta, si le metes la gasolina, le metes el desplazamiento, y tú le metes comer fuera, no sé qué, al final te cuesta dinero. Y yo defiendo, y no es así, y no es así, ya en los pueblos tenemos de todo, básicamente, o sea, de todo lo necesario, lo hay en los pueblos, y lo mismo que hay aquí, tiene el mismo precio, que pueda tener, en otro tipo de comercio, ajeno a lo local. Estamos de acuerdo. O sea, yo defiendo, que no sale más caro, comprar una botella de agua, en Villamartín, que en Madrid. Está claro. O sea, no hay que ir a Madrid a comprar el agua, se puede comprar en Villamartín, y tiene el mismo precio, o menos. Relacionado con, con lo que comentabas antes, de la financiación local, parece una, una cuestión que no tiene nada que ver, pero está completamente, completamente involucrada. A más comercio, el ayuntamiento, pues evidentemente, recauda más, bien por tributo, bien por PIB, y por demás impuestos, y puede, genera más, más dinero, para poder reinvertir, en el municipio, a más, a más dinamismo, económico, con lo cual, es una cuestión importante, nosotros un bono, si no estás comprando una empresa, afincada en Alcorcón, en Móstoles, y no sé qué, y luego nos extraña, que aparezcan las rentas, per cápita, tan altas, en estas ciudades, y nuestros pueblos, seamos los más pobres de España. Y todo eso influye después, en los dineros que te vienen del Estado, de la Junta, y es una cuestión también, de ayudarnos entre todo, que es importante, y como dice Juan Luis Isidoro, pues hay que apoyar, ahora es momento de apoyar, pues a los comerciantes, de nuestros pueblos. Vamos a hacer una pausa, para la publicidad, porque ya desde dentro, me van a dar, si no la hago, porque vienen pidiéndonos paso, precisamente, a algunos de esos comercios locales, que nos ayudan a nosotros, a hacer la televisión, para que vean lo que estamos diciendo, si nos gusta tener una televisión, esos comercios locales, precisamente, son los que nos ayudan, a hacerla. Así que, pausa para la publicidad, y a la vuelta, continuamos en directo, aquí, en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora. Gracias.